¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien, tenemos aquí un nuevo gameplay que a los Twitch World War 2 Y estamos en una partida ya comenzada de dominio Y antes que nada, saludos, lista, a la izquierda Era colega de muchos, claro que sí, hombre Como digo, a los nuevos, bienvenidos Tío, ya sí, ya vais un día en el canal Los puedo considerar suscriptores Y nada, si eres nuevo y estás por aquí Coméntamelo abajo en la cajita Y di, pues dale, está guapo el vídeo Me suscribo y demás, ¿no? Y yo pues ya te meteré lo que es en la lista de Suscriptores del día de mañana El vídeo de mañana, mejor dicho, madre mía Aparecemos aquí metiéndonos en el respaldo contrario, tío No es para nada, en absoluto recomendable Así que nada, vamos por aquí con tranquilidad Si me notáis un poquillo empanado O que toso como ahora, es que ayer tuve 39 de fiebre Hoy tengo 38, con lo cual Os podéis imaginar que Estoy un poco perjudicado No te pongas nervioso, compañero Estoy un poquito perjudicado Así que no me lo tengáis en cuenta Si manqueo o digo alguna cosa Que se me ha ido un poco de las manos Con lo cual, mira, están capturando Bravo, tío Podría meter ahí Podría quedarme aquí un poquito en silencio A ver que me encuentro por esas escaleras Y aquí me parece que hay un francotirador ahí Todo cabreado Así que Yo creo que no voy a ser yo el tonto Que le vaya a hacer frente Y aquí lo que sí que tenemos que hacer Es controlar un poquito la posición Cuidado, compañero No te vayas a morir Siempre me falta una bala, tío Estoy acostumbrado a los otros Call of Duty En los que los fusiles de santo Mataban de tres Como Lavar Y un montón de historias O sea, Lavar 21 Por ejemplo Lo del Advanced Warfare Y demás Y demás Y demás Y bueno, pues aquí Pues se necesitan cuatro o cinco Depende de la distancia Y de los accesorios que le lleves En cuanto a su fusile Pues eso Matan de siete Y es bastante arreglígono, tío No sé Otra cosa Otra cosa también Vale, llego tarde Me estoy exponiendo entonces Un poquito para nada Buena, compañero Tú cubres izquierda Yo cubro ese pasillo Por aquí Aparentemente no hay nadie Nos van a entrar a C Que tenemos un compañero ahí El caso que los he escuchado Y los he visto en el minimapa Por aquí en derecha Efectivamente Aquí ya están a tiros ¿Qué pasa aquí, loco? Vale, vale, vale Así Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí detrás Lo tengo ahí detrás Muy detrás, tío Están todos ahí, loco Están todos ahí Yo no puedo hacer nada ahora mismo Se han cambiado los respawns Se han cambiado los respawns Vale Tenemos una baja por ahí Compañero Haz el resto No quiero yo Tener sorpresillas De última hora Vale, ¿qué pasa? Tomamos esto Vale, 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 vale Estoy ahora mismo Superexpuesto aquí, eh Ahora mismo superexpuesto aquí Pero bueno, con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Perdón Que como digo Por cierto Le he cambiado el nombre al canal ¿Eso qué es, tío? ¿Un enemigo? ¿Un compañero? ¿Qué me estás contando? Compañero Vale Le he cambiado el nombre al canal Le he puesto una carita sonriente Y vídeo diario ¿Por qué? Pues porque Ya sabéis que cuando se está creciendo En YouTube Necesitas un montón de visibilidad Y esa visibilidad Pues te la puedes dar En un simple comentario En un vídeo De los que yo veo Porque yo no solamente subo vídeos Sino que soy una persona Que consume muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Contenido de YouTube Ya sean canales de información tecnológica O un montón de cosillas Por el estilo Así que nada Pues estoy bastante contento Con el tema ese Y yo digo Pues bueno Pues ya que dejo un comentario Por ahí en algún canal Pues que vean Que soy una persona real Que subo vídeos Que esas cosillas No sé Que esté bastante interesante También ¿Sabes? Y bueno Pues teniéndose un cuenta por ahí Vamos a ver si solicitamos el paquete No quiero tener yo Ningún tipo de historia Aquí con nadie Tenemos el respawn contrario Justamente encima de la zona de A Porque nosotros tenemos B y C Con lo cual En teoría Y digo en teoría Porque en este juego Los respawns funcionan un tanto raros Son muy lentos O muy complicados de sacar Y bueno Vamos a ver si sacamos esto O incluso así Si quedármela Para cuando en algún momento Nos estén tomando B Ojo Vamos a que hay gente Con los cazos del móvil Pero Ya os digo que funciona No como cualquier Headshot ahí Potentillo Pero Oye Da Ay No me la quiero comer Vale Si el enemigo está tomando Charlie Vamos a ver si mi compañero sale vivo de ahí Vale Si mi compañero sale vivo de ahí Yo vengo aquí a Apoyarlo un poquito Vamos a ver si capturamos A Vale Con toda la tranquilidad del mundo Vamos Ahí va Tío Me tengo que encontrar el de la escopeta Tío ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre ahí? ¿Sabes? Buf ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre ahí? Lo digo totalmente en serio O sea Si mi compañero había cruzado Y el otro también había cruzado Y éramos tres tomándose el punto Ese hombre por ahí No sé en qué momento habría llegado Pero Me ha puesto un huevo Y me sobraría otro En todo caso A que esa persona llevaba ahí Bastante, bastante tiempo Pero bueno está Vamos a ver si podemos utilizar ahora La artillería De hecho yo creo que ahora No me van a dejar utilizarla ¿No? Pues siempre hay que esperar unos segundos Creo, ¿eh? Siempre hay que esperar unos segunditos Vamos a ver por aquí Efectivamente Esto es como cuando lanzas una granada Que no te va a dejar Básicamente Y si te deja Pues no tiene daño Así que es bastante cutre Utilizarla Vale, por aquí tenemos a gente Aquí tenemos a gente Tío, es una lástima Que no hayas muerto Vale, vale La última bala para ti, tío Dispuesto Lo tengo detrás, ¿eh? Lo tengo detrás Y viene con una escopeta Con lo cual estoy bastante acojonado Ahora mismo Vale, vale, vale Peleate con mi compañero Si quieres Loco Que yo no quiero historias contigo Vale, tenemos bravo Tenemos bravo ¿Qué haces ahí, sabes? Señor guarrete ¿Qué haces? Ojo, lo tenemos detrás, ¿eh? Lo tenemos detrás Vale, vamos a Vamos a utilizar ya esto ¿Y por qué, Talen? Pues porque Porque puedo Vamos a ponerlo ahí Vale, por aquí ¿Qué pasa? ¿Tenemos enemigos o qué? Claro que tenemos enemigos Claro que tenemos enemigos Talen Así que vamos a ver Si nos tranquilizamos un poquito Ya sabéis Calma, ¿eh? La pastilla esta Efermescente Que me han metido Para el cuerpo, loco Me tiene un poco Como zombie, tío Toso Toso De hecho, el médico Me ha dicho que No es ni para la pierna Ni para nada Pero, bueno, está Es lo que hay, tío Habrá que confiar en la medicina Y la gente que entiende Vale, enemigo en Charlie Enemigo en Charlie Eso significa que está por mi espalda, tío Evidentemente, loco Evidentemente, Talen La empanadera, gente La empanadera Es lo que toca Cuando se está malo Espero que los La tos No se escuche demasiado fuerte En el micro Y, no sé Intentaré incluso No sé, tío Intentaré Si puedo Rebajar un poquito el sonido Algo, tío No sé, no sé, no sé Pero bueno, está Hemos perdido B, tío ¿Cómo estás contando, tío? No me hagas respawn, tío Por favor Cunajillo, tío Te has hecho una doble con granada Es una orden que tengo yo pendiente Desde ayer, tío Me la puse Y no hay huevos, eh De hecho, estoy jugando en dominio Precisamente por eso Porque, digo Cuando estén tomando B o algo Si me acuerdo Meto la granada Y con suerte me hago la doble, tío Que es relativamente sencillo Puesto que es el modo de juego apropiado Porque la superficie De donde se van a acumular los enemigos Es muy pequeñita Y lo suficiente como para colar ahí Unas en tex Y hacerte una doble O incluso más ¿Vale? Me parece correcto ¿Este hombre ha nacido aquí? Sí, efectivamente Dale, qué guay Qué divertido Pues nada, tomaremos A ¿Por qué? Pues porque si el enemigo Efectivamente Si el enemigo está tomando Charlie Porque han salido ahí Pues ya me dirás tú Dónde está la gracia, ¿sabes? Vamos a tomar A Vamos a llevarnos los puntillos Y a vivir que son dos días Acompañero Que alguien cubre izquierda Al cubro derecha Que no quiero que me pase Como con el de la escopeta de antes Vale, loco ¡Estupendo! Vale, vamos a centrarnos otra vez Tenemos todos los puntos Con lo cual ahora mismo El respawn está roto No, lo siguiente Puede ser que salgan Por cualquier zona Cuando digo por cualquier zona Es cualquier zona Tranquilo, compañero El enemigo está capturando Charlie El enemigo está capturando Charlie Tío For real Si se asoma por ahí Digo, está muerto Si se asoma por izquierda Posiblemente tenga una oportunidad De matarme Porque yo estoy ahí Más bien poco cubierto Más bien poco cubierto Así que nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, niño Vale Pues nada Es el tímido Es el tímido Ese hombre Es el tímido Sabes Que no le meto ni una bala Pero a él con una de francotirador Le sobra para reventarme Y además en la cabeza Tío Ya está Ese es el karma Loco Ese es el karma Por derecha Vendrá Pues probablemente Por ahí ¡Ay! Me la como Tío, que mala suerte De verdad ¿Cómo se devuelven las granadas En este juego? Y me diréis ¡Talen! Pues como siempre Tío Es un Call of Duty Sí Pero no ¿Sabes? Como la canción de Bisbal Sí, pero no Tronco Me cachi en la mar Tronco ¿Cómo? ¿Cómo me revienta eso, tío? De meterle cuatro balas Tío Y que todavía haga falta Una quinta, tío Es que estoy acostumbrado A los otros Call of Duty Macho ¿Qué les costará, tío? ¿Qué les costará meter el daño De las armas de un Black Ops 2, tío? Tan difícil no será, tío Es un copy-paste, compadre Que los fusiles de asalto Maten de tres o cuatro balas Pero nunca de cinco, tronco Nunca de cinco Porque la peña ya Está acostumbrada Como yo Yo estoy acostumbrado A matar de cuatro máximo Y automáticamente Suelto el dedo ¿Sabes? Y digo Bueno, pues ya está Pues está muerto Venga, por el siguiente Y me permite ganar Unas décimas de segundo Para poderme hacer una doble Por ejemplo De cara O cualquier historia, tío Pero no Vale, era mi compañero No ¡Guau, guau, guau, chaval! Me ha asustado ahí mucho Me ha asustado ahí mucho Vale, me viene por izquierda Me viene por derecha también No quiero tener ningún tipo de problema Con nadie Vale El que venga por la puerta de la derecha Me la lía, ¿eh? ¿Por aquí, compañero, qué pasa? Voy a tener que ser yo el que diga ¡Ahí va! Vale, vale, vale Un suicidio total, ¿eh? Meterte ya ahí en el respawn contrario Es liarla muy, muy mucho Claro que sí, compañero Tira el paquete encima de la casa ¿No? Bueno, gente Pues espero que os haya entretenido esto No quería hacer un gameplay De 20 minutos de Minecraft Básicamente por salud Porque tengo la garganta rota Y si me pego Media hora hablando a este ritmo Posiblemente me explote Me salga una úlcera Y termine echando un pulmón Por la garganta, ¿vale? Así que nada Espero que haya sido entretenido A la gente nueva Repito, coméntalo Déjalo abajo en la cajita Y dime cualquier cosa Para que yo mañana te salude En el vídeo próximo ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, pues Pásalo muy bien con los videojuegos